Hexatlón All-Star 2023 México. Segunda temporada. En el capítulo 26, del 7 de marzo. Los rojos llegaron a la Villa 360. Natalí habló del cuarto de entretenimiento que se ganaron. Eliud dijo que pueden jugar, sin descuidar lo que están haciendo. Los azules, llegaron a la barraca metálica. Andrés reveló que el equipo azul, está dividido, pues le robaron su colchón. Pero pareció broma. Lo que más le dolió a Keno fue el cuarto de videojuegos. Después, hablaron de la Golden One, que se ganó Marisol de nuevo. Pues prácticamente Keno se salvó por la Golden. Luego, Andrés, y Liliana, estaban en el columpio que hizo Eliud. Liliana confesó que recién cuando llegaron los All-Stars, se sentía muy a la defensiva. Se ha sentido integrada, pero en una plática con Koke, le preguntó si puede confiar, y si puede crear amistades ahí. Y Koke le recomendó que siguiera alerta. Al parecer, Koke es el que no confía tanto en algunos compañeros. Liliana ahora va a volver a estar alerta. Por eso andaba triste y enojada. Liliana le dijo a Andrés que no quiere salir lastimada. A que todos son un equipo, que todos ven por el bien común y no es cierto. Andrés reveló que en nadie confía. Hablaron de Eliud, Lili dijo que sintió que cuando le gritaba al charro, no era al charro. Dando a entender que Eliud traicionó a su equipo. Liliana dice que el que esté con un caparazón, no es malo, que se cuida la espalda. Pues ya se vio que en los azules hay algo de desconfianza. En rojos, Josué habló que están motivados. Ya Mati se ve contenta porque ganaron la villa, mientras en azules, Koke se quejó que cayeron en la barraca. Que ya le duele la espalda. Koke dijo que, si se enganchan con los videojuegos, lo pueden usar en su beneficio, que no escuchó que entrenaran. Pues Koke tiene razón, si se distraen mucho, les puede perjudicar en vez de beneficiarles. Josué entrenó con sus compañeras. Tuvieron el juego por las medallas, en el circuito del parkour. El tiro fue de meter el aro en el buzón, y derribar los tótems. Ganó el bronce. Evelyn ganó la plata. Y Mati se quedó con el oro. Después, tuvieron la batalla colosal, el premio era una noche árabe. Los atletas se enfrentaron en el circuito dorado. El tiro fue de primero armar la palabra Hexatlón en el rompecabezas, y encestar pelotas. Después que Zazna dio su punto contra Evelyn. Se oye que, en azules, parece que Andrés fue quien se burla de Zazna. Le dice a Evelyn, que le hubiera dicho a Zazna, la primera de muchas. Y Liliana también se burla. A lo que se refirió, es que, es la primera carrera, que le gana después de muchas que ha perdido Zazna. Esto lo oyó Yasmin, y se lo dijo a Eliud, que Eliud eso le había dicho cuando le ganó por primera vez. Por eso Zazna dijo que hay personas que sabemos perder, pero ellos no saben. Zazna tuvo razón, porque con ese comentario, fue algo para humillarla. Y ella no se lleva pesado con nadie. Luego, Valerie, estaba armando la palabra Hexatlón, y sus compañeros le empezaron a gritar mucho. Pero con sus gritos, en lugar de ayudar a Valerie, la perjudicaron, pues ya no sabía qué hacer, y cometió errores. Hicieron a que Valerie se desesperara, se enojó y explotó. Puso en su lugar a los demás que le gritaron, les gritó que ya se callen, que solo uno. Se vio que David se burló de Valerie, riéndose. Pues tal y como te lo adelantamos, este conflicto provocó que los azules perdieran. En el avance del capítulo 27 del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Los rojos, tendrán su premio de la noche árabe del Hexatlón. Después, David les pregunta a sus compañeros, si les encantó su obra de caridad, de patear el balón de Liu. Impactante, se revela que David hizo trampa pateando el balón de Liu. Pues como es David, los fans, y canales, es posible que salgan a defenderlo, y consentirlo. Pero que tal en la temporada pasada, cuando Valeria Payen, por accidente pateó la pelota de Roberta. Le inventaron que fue intencional. Esa vez, los azules ahí atacaron a Valeria injustamente, diciendo que fue trampa. Ahora se ríen, y se burlan, se ve que les gustó mucho lo que hizo David. Quedan como incongruentes, e hipócritas. David pateó el balón con toda malicia, de afectar a su rival durante el juego. Esto en verdad es juego sucio, y no lo que Koke, y Marisol, han inventado de rivales. Pues esto demerita a David, ya que solo con trampa pudo ganar su punto. Podría haber público que muestra hipocresía, pues inventan trampas a otros sin razón, y ahora que en verdad David confesó lo que hizo, ahí están callados, y posiblemente hasta lo defiendan. Ya se ha visto que se ponen a defender lo indefendible, con su fanatismo ciego. Pues si esto lo hubiera hecho otro atleta del otro equipo, ya lo estarían linchando con hate en redes. Se ponen a atacar inventando cosas antideportivas, y ahora, ¿qué van a decir de esto? Hay público que atacan a Natalie, mintiendo que es tramposa. Cuando en esta temporada no ha hecho nada de trampa. El público va a quedar peor de incongruentes, si no señalan lo que hizo David. Zazna comenta que no sabe si fue intencional o no, se le hizo bastante antideportivo. Luego dice que es triste que no sepan perder, parece que se refiere a lo que le dijeron. Después jugarán en el circuito del tobogán. Donde Rossi que anuncia que jugarán por una triple ventaja. Será uno de los juegos más importantes. Van a tener una línea de tiro inédita en la aventura. Se ve que hay cubos sobre un contenedor con tapa, y tienen que derribar los cubos para que se abra la tapa, y metan la pelota dentro. Keno intenta engañar al pato Araujo, y Andrés se ríe. Mati habla de la Golden de Sol. Keno no quiere ir a eliminación. Después. Melissa choca con Liliana. Hay roces en el tiro. Después se ve que Liliana con su cuerpo choca con Melissa. Y al correr como que Melissa da un manoteo. Y Liliana le da unos empujones. Pues se calientan los ánimos entre Liliana y Melissa. Pelee a Liliana y Melissa en tiro final. Hay tiro. Agarrón. Plitazo. Veamos que pasa. ¿Tú qué opinas? Dale like a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones.